¿A qué youtuber o streamer o lo que sea te gustaría realizarle buenas técnicas? Yo creo que vos serías una buena opción. ¡No, wey! ¡No, qué! Amigo, yo no me acuerdo ni lo que dije, pero la tiré, la retiré. A mí me gusta mucho, tengo que reconocerlo y siempre lo digo, me gusta mucho el acento español, tipo, los acentos, o sea, cualquier tipo de acento. Yo vi la oportunidad y lo aproveché. ¿Pero qué pasa? ¿Romeo se es nuestro papi, TV? Pues aquí tenéis a Selenator, de la jefatura. ¡Ey, qué pasa, qué tal, cómo es? Tanto que lo pidieron, boludo. Cada vez que prendí el stream show, ¿y cuándo vas a hacer un hábitos? Pobre, a Motto también lo tenían re poverito. ¿Estáis? ¿Cómo os va todo? Yo, perfecto. Se calienta todo, Selenator. Es que sí, yo soy muy, muy calencho. Porque tú también estés tan perfecto como yo, porque yo me siento espectacular. Y bueno, os he traído a Selenator. ¿Por qué no me la habéis parado de pedir desde el hábitos? ¿Vieron lo que les digo? Con la jefatura. Porque dijo un par de cosas que os gustaron bastante. Voy a intentar hacer un resumen rapidito de quién es Selenator. Selenator es una streamer argentina con más de... ¿Qué jugó de eso? Medio millón de seguidores en Twitch, tiene más de 100.000 seguidores en Instagram. Bueno, que realmente tiene más de medio millón, pero le han inhabilitado la cuenta. Lo amo, lo amo. Yo pensé que tipo iba a decir eso, viene ahí, sí. A mí también me pasó y te la devuelven. Confía en mí. Y te la devuelven, lo amo. También salió en el hábitos con la jefatura por completo. Y después de salir en ese vídeo, no me parasteis de dejar comentarios poniendo Selenator, 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 Selenator. Y ahí lo veis. Algo para aclarar, qué sé yo. Yo me sentí súper cómoda. Es un genio mosto. Me trató siempre de 10. Y lo charlamos un montón antes de hacer el vídeo. Y eso es muy importante. Porque posta que a veces uno, por lo menos cuando arrancás a hacer colaboraciones con otras personas que por ahí no conocés tanto, que conocés solamente por contenido. Es difícil, boludo. O sea, el chabón reubicado. Claramente es contenido. Y bueno, nada. O sea, es un capo. Posta que es un capo. Selenator. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Ay, dijo Selenator y fue como... ¿Qué? Bien, muy bien. Todo tranquilo. ¿Ven que estábamos en Nordelta todavía, boludo? Tranquil. Que sepas que cuando hicimos... ¡Ey! ¡Amigo! ¡El timing! ¡Tengo la misma rimera! Uy, no la lavé encima. Sigue teniendo el olor al chivo que tenía ese día. ¡Uy! ¡Qué horror! A mí me llegaron muchos mensajes, la verdad. Vale. Estaba re nerviosa. Mirá, mirá cómo hablo, tipo. Miren cómo hablo. Ey, 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 ey. Aquí late. Porque, a ver, el primer avistos, para más o menos que entiendan, lo hicimos con la jefatura. Y estábamos todas las chicas. Entonces yo me sentía re picada, qué sé yo. Pero estando ahí sola, era un montón, boludo, para mí. Estaban muchos mensajes, la verdad. Vale. Para que la gente que no te conozca... Corteo, nicho. Yo estaba así. ¿Explica quién es Selenator? Bueno, yo arranqué siendo TikToker hace dos años, más o menos. Y... Estabas linda. Bueno, el año pasado empecé con... ¿Qué me pasó? Con Twitch. Conocí a Sofi. Me invitó a la jefatura. Y, nada, hoy estamos metiéndole al proyecto de la streaming house de mujeres. Y la pleno con eso. Full Twitch. Ok. Ok, ok. Clave, 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 clave. Selenator, ahora ya no tienes... A pesar de haber estado, tipo, tan así como nerviosa y eso, hable bien. La jefatura ahí para que te acojan. Ahora eres tú y yo, ¿vale? ¿Estás preparada para hábitos como esto, papi? Sí, obvio, obvio. Cuando me metí a tu Instagram... La chain ahí que me habían dado de Don Roach, clave. Tal, y me fijé en la bio de tu... ¡Ven, ahí está mi cuento! ¡Ahí está mi cuento, amigo! Hay una cosa que se llama Backstage Selenator. Sí. ¿Me quieres decir qué es, por favor? Bueno, Backstage es una página con la que yo empecé a elaborar hace unos meses. Para que tengan una idea, el Backstage es como un OnlyFans, entre muchas comillas, porque, o sea, no es para nada parecido. Tipo, después yo lo empecé a usar también para subir contenido que subía Mejores Amigos por él. Pero es súper tranquilo, o sea, no es nada que ver a un OnlyFans. Contenido exclusivo, que, o sea, no subo en otras redes como Instagram, TikTok. Es contenido exclusivo porque, bueno, hay que pagar una suscripción y, nada, el contenido por lo general es muy variado, ¿viste? O sea, hay desde videos y fotos de mi lista de Mejores Amigos hasta, no sé, cosas que, por ejemplo, el 8M, hicimos el evento del 8M con las chicas y, nada, subí todo el Backstage de la producción y todo. O sea, es muy random, ¿viste? Te podés contar de todo. Selenator, ¿quiero que me splittes? ¿Fue la nerviosa, se te lo ató la voz? ¡Sí, boludo! Igual es como hasta que me suelto, supongo que después a lo largo del video como que ya... Es siempre el principio. Teniendo técnicas. Mi última vez fue muy épica. Una de las mejores. A ver. Sin duda. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. No puedo decir con quién, pero ya me acuerdo. A ver, cuéntame. Y fue hace poco, hace unos días, bueno, con una persona que ya hace tiempo nos veníamos viendo y hay mucha química. Entonces, nada, fui a lo seguro y la pasamos muy bien. La verdad es que la pasé muy bien. ¿Qué nota pones a ese día? Uh, del 1 al 10, un 10. Sí. Un 10. Sí. O sea, espectacular. Sí, aparte, alta cogida fue eso. Yo venía de días de no tener ningún encuentro ni nada y como que estaba recaliente y nada. Estaba recaliente. La pasé muy bien. Ya que tú te dedicas al mundo del stream y Instagram y TikTok, quiero que me digas si alguna vez has tenido cibersexo o has enviado cositas ahí en plan, ey. Cibersexo, sí. Sí, pero mucho antes de ser streamer y dedicarme a las redes. Hoy en día no tanto, sinceramente. Antes. Tipo, aparte yo tenía... La manita haciéndome así, boludo, es re tipo de nervios. Mi pareja y en ese tiempo, bueno, sí, hacíamos muchas videollamadas y esas cosas, pero... Ojo, ¿eh? Después de eso no. O sea, Selenator, pareces una santita y ahí enviando ya antes de Twitch en plan... Y después de ese video con Mosto, tipo, al poco tiempo... ¿Vieron cuando se envía? Yo no era mucho de enviarme nudes. Me enviaba nudes así, videos con mi pareja. Pero con pibes que me chamuyo, no, nunca, porque no confío. Me acuerdo que después del hábitos empecé a chamuyarme con un pibe, que yo ya venía chamuyando no hace tiempo. Y el pibe me empezó a mandar fotos y se picó la charla. Y fue como que yo me terminé tocando y él se tocó y fue como, no sé, nunca había hecho algo así. Y fue épico porque nunca lo había hecho, pero fue... Había muchas ganas en esa vuelta, pero no pudimos, no podíamos vernos porque él estaba re lejos y yo estaba también re lejos. Entonces no nos queda otra que mandarnos fotos y videos y mandarnos... Caliente, ¿no? Sí, sí, pero siempre. Ah, siempre. O sea, tú estás recaliente siempre. Todo el tiempo. Y ahora quiero que me digas cuál es el sitio más raro que has tenido sexo. Ya que estás recaliente siempre, quiero que me digas cuál es el sitio donde dices... Aquí, aquí. En la playa fue, sí. Dentro del agua. Vacaciones. No. Ah, no, en la arena. Ah, espectacular, espectacular. Sí, sí, sí. Así sin más. En plan, bueno, méteme el pene, ¿vale? Ahora... No, rancia, se te mete arena. No, es lo mejor que hay. Porque escuchás el sonido del mar, estás con la luz de la luna. O sea, es súper romántico, re lindo. Está muy bueno, está muy bueno. Aparte como, qué sé yo, experiencia. Obviamente no voy a coger todo el día en la arena. Ahora quiero que me digas en qué has mejorado en la cama con el tiempo. Ya sabes que al principio no todos somos buenos en una cosa y ahora pues se mejora. Hay una evolución. Entonces, ¿tú en qué crees que has mejorado en la cama? Yo creo que chupando penes. Penes englobando. Yo al principio considero que era muy mala, muy mala. Pero con el tiempo fui mejorando mis técnicas. No, en un principio me costaba y la verdad es que no, no sé, no, siento que no era tan buena. Y hoy en día siento que la hago muy bien. Ahora espectacular. Muy bien. 10 de 10. Sí. Y aparte es algo que lo disfruto mucho y me caliento un montón, así que nada. O sea, te calienta chupar penes. Sí, muchísimo. Ahora quiero que me digas del mundo de YouTube, Twitch, lo que sea, ¿a qué youtuber o streamer o lo que sea te gustaría realizarle buenas técnicas? En plan, quiero que me digas. Yo creo que... Ahí viene, ahí viene, ahí la tiro, la tiro. Que vos serías una buena opción. Espera. Porque, como dije en el hábitos con la jefatura, a mí me calienta mucho el acento. Y una fantasía mía sexual es estar con una persona española. A ver, Selenator, a ver, hay 50 millones de españoles, ¿eh? O sea... Pero preguntaste de youtuber. Youtuber. Claro, él me tiró youtuber, obviamente. ¿Qué le voy a decir? Cosme, fulanito, boludo. Yo vi la oportunidad y lo aproveché. Ok, gracias, Selenator. Esa es como una frase típica mía, ¿viste? Yo vi la oportunidad y lo aproveché. Bueno, y ahora, hablando eso, en el hábitos dijiste eso, que querías tener algún tipo de técnicas conmigo varias veces. Y es por el acento, o sea, por el acento y tal. Sí. Me da mucha curiosidad, nunca estuve con una persona. Lo intimidaste malo. Distinto acento. Pues sabes que aquí en España es al revés, ¿no? Que a muchas chicas les pone el acento de los argentinos, no sé si lo sabías. ¿Qué fue eso? Sí, es totalmente al revés, o sea, aquí a las chicas... Estaba muy tímida, boludo, estaba muy tibia. A muchas, no a todas, les pone muchísimo el acento argentino. Pero exagerado, o sea, nivel super saiyan. Sí, 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 sí. Ahora, quiero que me digas, si tú crees, ya que has enviado muchas cosas por las redes, ¿tú crees que se puede buscar algún vídeo tuyo teniendo sexo o haciendo técnicas? Eh, sí. Sí, 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 sí. ¡No! Sí, vale, ¿cómo una época? Sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Acá se pudrió todo, acá se pudrió. ¿Cómo que sí, 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 sí? A ver, explícamelo. Yo no te voy a mentir. Como te digo, con mi pareja nos grabamos mucho y una vez se filtró un vídeo, así que sí, puede que haya ahí un vídeo rondando. A ver, Selenator, por favor. Y sí, bueno, eso es lo que yo decía. Tipo, también me empezaron a joder mucho cuando yo arranqué a poner en YouTube y todo eso. Me re jodían con, ay, se te filtró un vídeo. O siempre me ponían, yo te conozco de un YouTuber en YouTube azul y cosas así, ¿viste? Pero por lo general son todos haters los que ponen esas cosas como para, qué sé yo, avergonzarme quizás. Pero yo hoy en día, bueno, al principio sí me avergonzaba un poco. Después me di cuenta y dije, no puedo avergonzarme. Es mi cuerpo, es mi sexualidad y bueno, está bien. Todo el mundo aparte probó, quizás no todos, pero un montón de gente, tipo, se graba. Está bien, si te gusta lo podés hacer, nada más que, bueno, yo tuve por ahí la mala suerte de que se filtró y todo eso. Pero bueno, ya está, no me voy a avergonzar. No lo voy a buscar, pero... No lo voy a buscar, dice. Vale, no lo voy a buscar, pero ¿qué hacéis en ese vídeo? Solo ya es curiosidad. No, simplemente estábamos teniendo sexo y nos estábamos grabando, o sea, como siempre. Nada más que ese justo no lo borramos. Nosotros siempre, nada, nos grabábamos, lo mirábamos, lo borrábamos y ya está. Pero bueno, ese se filtró y bueno. Vale, 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 vale. Un descuido. Vale, vale, vale. Vale. ¿Por delante o por detrás? Por delante. ¿Máximo de personas con las que has tenido sexo a la vez? A la vez, tres. Tú y dos más, ¿no? Claro. ¿Erais dos chicas o eran dos chicos? Era un chico. No me acuerdo qué pregunta le había hecho al final a Mosto, no me acuerdo. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 14. ¿Dónde te gusta que acaben, en la cara o en la boca? En la cara. ¿Te gusta que te escupan? No. ¿Follar o hacer el amor? Follar. ¿Te masturbas mucho? No tanto. ¿Hoy lo has hecho? No. ¿Negros o blancos? Uy. No puedo elegir a ambos. Sí. Yo te dejo, yo te dejo. Oh, qué bueno. ¿Chupas culo, sí o no? Eh, nunca lo hice porque nunca ha sido en la situación, pero lo haría sin ningún problema. Amigo, eso también es algo que me encantaría hacer. Como yo les digo, yo no me privo de nada, amigo. No me privo de nada. Y quiero probar todo. Capaz que no me gusta, pero quiero saber qué es lo que se siente. Sele, qué asco. Yo sé que es un asco, quizás. Pero si no lo pruebo, no voy a saber si es un asco, ¿no? Capaz me termina re gustando. Yo escucho que hay un montón de chicas que lo hacen. Les gusta. Muy bien, Selena, es que así hay que tener iniciativa. Me cae bien, eh, que lo sepas. Me gusta probar cosas nuevas. Ahora te toca a ti hacerme una pregunta. A ver, ¿qué le había preguntado? Yo no me acuerdo. Me la preparé, eh. La pensé. Oh, oh, oh. Ok, let's go. Bueno, vamos a hacer una situación hipotética. Hipotética, hipotética. Ok. Vos y yo estamos cogiendo. ¿En qué posición te gustaría hacérmelo? Claro, voy tomando nota. A ti, yo, o sea, yo, imagínate si hipotéticamente estamos haciendo técnicas. Hipotéticamente, yo voy picada, picada. Yo creo... Lo hubiera usted. Por cómo, por cómo eres y tal, cómo es tu cuerpo, yo creo que a cuatro. Oh, 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 espera, 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 espera. Yo creo que de lado, porque así podría, sí, 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 de lado. O sea, es un clásico, pero de lado. Yo creo que de lado tiramos tú y yo, porque veo tu cara, puedo tocar también todo. Puedo tocar todo tu cuerpo, así que yo creo que de lado. Sí, 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 de lado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta el sexo de lado? Sí, 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 me encanta. A mí me encantan todas las posiciones igual, así que no te das problema. O sea, respondiese lo que respondiese iba a ganar igual, ¿no? Exactamente, sí. Ya está. Me lo pidieron mucho, me lo sugirieron. No, güey, Sofía. Acaba de pasar Sofimoto. Sí, ah, espectacular. Ah, porque no me estás viendo, claro. No te estoy viendo, pero espectacular. Después lo vas a ver, después lo vas a ver. Vale. Encima Monto no sabía, tipo, ahora he visto el video y quedo como Monto. Sofie, encantado, ¿eh? Sofie en bola. Que sepas que mucha gente. Estoy mijado de mujeres, esas cosas pasan, ¿verdad? Fotos tuyas y mías teniendo sexo, que lo sepas, en plan. Ah, no me acuerdo. Han hecho muchas locuras y nada. Y por eso te he tenido ya que traer hábitos, porque si no, iban a ir a por mí, ¿vale? Así que nada, que sepas que ha sido un placer entrevistarte. Vale, no voy a buscar tu video haciendo técnicas. Espero que no, espero que no. Espero que no lo voy a buscar. Y nada, un saludo. Qué hijo de mí. Un besito, amiga. Un beso enorme. Nos vemos. A beso de Dios. Bueno, es elenator. No me dio tanto cringe como creí que me iba a dar. Estuvo bastante bien el video. Estuve tibia, o sea, porque estaba nerviosa. Pero a lo último me piqué. Con la pregunta que le hice, ¿estuve re bien o no? Fue bastante picante. Estuvo piola. La re picantía, guacho. La re pudoría. Gracias.